¿Qué es la población desplazada en este momento en el corregimiento del Valle? Hola, la situación sigue siendo la misma desde el momento que ocurrió el desplazamiento desde el día viernes, la gente sigue asignada en la institución educativa del corregimiento del Valle, hasta el momento no ha llegado una sola ayuda, las que envían la unidad para las víctimas deben estar dejando apenas a Buenaventura el día de hoy. Para posteriormente ser trasladadas hasta este municipio, la institución que ya está cumpliendo con los compromisos que se habían adquirido del subcomité realizado el día sábado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que desde el lunes tiene desplegadas acá dos unidades móviles que están brindando asistencia a las familias desplazadas. Igualmente la infantería de marinas del día sábado está siendo permanentemente operativos en toda la zona de las comunidades indígenas para garantizar la seguridad. Nos preocupa mucho y nos sigue preocupando, como lo hemos manifestado, la situación de hacinamiento en que están estos indignas sin ninguna medida, ningún protocolo de bioseguridad, ya que no tienen elementos como geles y tapabocas para cuidarse, porque para nadie es un secreto que todavía estamos inmersos en la pandemia del COVID-19. Es más preocupante también las condiciones intrahumanas como esta indígena, están durmiendo, están durmiendo en el suelo, totalmente en el suelo, porque no tienen colchonetas, no tienen una manta como para cubrirse y hay gran parte de este niño, de esta población, que son niños y adultos mayores. Nos preocupa el tema de la brigada de salud que prometió la gobernación a través de la doctora María Carolina, la presidencia para que se coordinara con la Secretaría de Salud, la cual también han brillado por su ausencia en toda esta situación. Ya hay muchos niños que están presentando enfermedades, infecciones estomacales, brotes en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sigue siendo esto muy preocupante y la lentitud con que se están adelantando todos estos procesos, la omisión de algunas entidades de cumplir con su deber misionario. Personero, ¿para cuándo estaba prevista inicialmente la brigada? La brigada debería estar llegando aquí el día miércoles, deberían estar llegando los funcionarios, pues, como para comenzar a atender, coordinada, obviamente, Secretaría de Salud Departamental, con la EPS y IPS, con Fasocos, que tienen el mayor número de afiliados, pero, pues, hasta el momento no hemos recibido comunicación alguna. No sé, precisamente a las 10 de la noche estuvo un diálogo, oía celular con la Secretaría de Salud Municipal, la cual también me manifiesta esa preocupación. Bueno, pues, con Fasocos todavía no emite ningún pronunciamiento a estos requerimientos. A ver, personero, usted habló hace un momento del tema de hacinamiento, las condiciones en las que están los indígenas, pero viendo las imágenes que están rodando en este momento, la de la marcha de ayer, yo quisiera consultarle, ¿cómo está la interrelación de la comunidad de los pobladores del valle con estas personas que, si bien pertenecen a Bahía Solano, llegaron ahí al valle, están en las calles, en protesta, en momentos en que estamos todavía bajo el temor del contagio de COVID? ¿Cómo se relaciona esa, la comunidad desplazada, y los nativos de ahí del valle? Los indígenas salen solamente de la institución cuando necesitan hacer algún sistema muy puntual, como la marca que ellos habían considerado organizado. Pero la relación con los del valle ha sido muy cordial, la comunidad del valle ha sido muy, muy filaria con esta situación. Incluso le llevan alimentos, le brindan el apoyo que ellos requieren. Ha sido muy cordial esa relación entre el pueblo afro del valle con estas comunidades indígenas. Por lo que sé, tendríamos que buscar todos, no solamente ustedes los que están en Bahía y son autoridades, sino absolutamente todos, es evitar que se nos vaya a presentar allí un rebrote, que estas personas, por las condiciones que usted ya reseña, sin tapabocas, sin herramientas de bioseguridad, pudiera alguno presentar contagio y regarlo en el pueblo. Ese es el temor que nos asista a la distancia, personero. Sí, usted tiene toda la razón, pero como le dije, es muy difícil controlar, es muy difícil controlar en estos momentos toda esta situación. Estamos hablando de más de 900 personas, en un Estado se les ha hablado, medianamente se les llevó alcohol y unos que otros tapabocas, pero que realmente resultan en el victorio a la magnitud de la crisis humanitaria que estamos viviendo. Pero el control que se espera hace es muy difícil en estos momentos, realmente es muy difícil en estos momentos. Hombre, personero, quedamos muy atentos, vamos a buscar la reacción ya del gobierno departamental a través de la autora Nubia Carolina para saber inicialmente qué ha pasado con el tema de la brigada y qué tipo de elementos podría la gobernación poner a disposición de estos desplazados para evitar medianamente controlar lo que podría ser una situación de riesgo en tiempos de pandemia. Muy amable. Bueno, ojalá no fuera solamente por el tema de la brigada médica, los otros compromisos que adquirió la gobernación de enviar unas ayudas humanitarias, de enviar elementos de bioseguridad, pues estos no han cumplido con nada. Hombre, muy grave, muy grave. Definitivamente, lo que decimos siempre, una emergencia se tiene que atender prontamente o deja de ser emergencia. Y lo de Bahía es una grave emergencia. Pero, señores, como siempre, muy amable. Bueno, muchas gracias. Vamos y volvemos. La Secretaría de Salud Departamental en su programa Salud Sexual y Reproductiva y el Hospital Local Ismael Roldán Valencia invitan a la población en general a que tengan prácticas responsables para la prevención de las infecciones de transmisión sexual como el VIH. Virus de Inmunodeficiencia Humana Recuerda, usar el preservativo. Mira su fecha de vencimiento. No lo guardes en lugares húmedos. Al destaparlo, no lo hagas con los dientes, ya que puedes dañar la integridad de éste. Úsalo en todas tus relaciones sexuales. Recuerda acudir a tu centro de salud y pedir asesoría al personal de salud. La salud, un compromiso de todos. Evita contactos estrechos y usa el tapabocas. También debemos disminuir el riesgo del contagio de enfermedades respiratorias como el COVID-19. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. La firma JCF informa que se han reiniciado los trabajos de alcantarillado en la carrera sexta entre las calles 30 y 31, además de la calle 31 entre las carreras sexta y quinta. Se solicita a los usuarios del transporte público y particular tomar los desvíos programados por la carrera octava al barrio Tomás Pérez con destino a la zona norte. Igualmente, se le informa que las calles 31 entre carreras quinta y sexta estará habilitada en un solo carril en doble sentido. La empresa JCF solicita a los usuarios el respeto a las medidas tomadas por estas obras y el respeto por quienes trabajan para el bienestar de Quibdó y de todos. ¡Gracias! Ortopédicos del Pacífico Somos instrumento de Dios Este es el cementerio San José de Quibdó, Chocó. Infortunadamente, aquí están llegando muchos de nuestros jóvenes que están muriendo por culpa de la violencia. Algunos son aún unos niños. Las bandas delincuenciales los están reclutando para ponerlos en la primera línea de la delincuencia. Aquí termina la vida. Algunos no alcanzaron lo que la ciencia llama esperanza de vida. Esta es la tumba de un joven que nació en Quibdó en el año 2005 y murió en el año 2020. Por respeto al dolor de su familia, no revelaré su nombre. La causa de su muerte nos debe doler a todos. Nos debe dar pena. Murió por culpa de la violencia, de los grupos armados ilegales que están reclutando a nuestros jóvenes. Al futuro de Quibdó, al futuro de Colombia. Les pregunto, ¿esto es lo que queremos en Quibdó, en Chocó, en Colombia? No, no más. No más muertos por culpa de quienes ven en los jóvenes sus ilícitas formas de vida. No más. Por eso presentamos a ustedes nuestra campaña que hemos llamado no prestes tus manos para la delincuencia. No dejes que amarren tu libertad. Los invito a vivir en conciencia, a construir un mejor futuro juntos. Los invito a denunciar a las bandas delincuenciales, la policía y la administración municipal. Trabajamos 24-7 por un Quibdó que estamos haciendo posible. Se que todo va a estar bien, lo podemos superar. Todos unidos hacia adelante, con paciencia y mucha fe, mientras me puedes llamar. Pido llamadas o mensajes por WhatsApp. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos en mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero y te protejo. Porque te quiero y te protejo. Y lo hago con todo mi corazón. Aquí la única cura se llama la prevención. Evitar el contacto físico y buena desinfección. También lavar tu mano con agua y la huella. No seamos indiferentes, lo que el mundo pasa. La humanidad está viviendo una amenaza. Yo sé que esto pasa, tu fe en el Señor, sé que esto pasa, por lo pronto nos quedamos en casa. Mucha vieja. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Mientras esto pasa, pronto volveremos a abrazarnos en mucha fe. Quédate en casa, yo voy a quedarme en la mía también. Porque te quiero y te protejo. No queremos que ninguna familia en el Chocó se vea afectada por el COVID-19. Por esa razón, quédate en casa. Una campaña de la Alcaldía de Quinto, la Coordinación de Cultura Municipal y el Centro Cultural Somos Arte. El malecón de la ciudad de Quinto ha sido el lugar habitual donde hemos realizado Spanbiente Chocó, la feria de los negocios verdes más importante de la región chocuana. Por causas del COVID-19, este año nuestro encuentro se realizará de manera virtual, donde tendrás en un solo clic desde la comodidad de tu casa, tu oficina o desde donde tú quieras todas las bondades de la selva y la cultura afroindígena de nuestro departamento. En la feria podrás encontrar más de 500 productos, una interesante agenda académica y toda la magia del Chocó. Hoy queremos invitarte para que recorras con nosotros de manera virtual cada subregión del departamento, su biodiversidad, sabores y aromas. Spanbiente Chocó, donde la naturaleza y la cultura se vuelven oportunidad. RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias.